Hold the chain que no te puedes perder, te va a encantar, vestidos indispensables para este verano te traigo el día de hoy, acompáñame. Y mis amores, este es el primer vestido que les muestro el día de hoy, miren qué hermoso, qué fresco, qué comodidad, no lo pueden dejar de tener en su closet, está precioso. Y esto no es propaganda mis amores, simplemente yo compro a veces en chain y les muestro los outfits para que tengan una idea de lo que estuve comprando y lo estaré acompañando con estas sandalias azules, esta cartera blanca y utilizaré como accesorios estos hermosos pendientes que son una belleza. Y creo que ya es suficiente, no usé más accesorios nada más que el reloj, porque creo que los pendientes los son todos en este outfit. Cuéntame qué te pareció este primer vestido que estuve ordenando. Te leo en los comentarios y vamos para el próximo outfit. Y miren qué hermosura, este es el segundo outfit que les estuve preparando a ustedes con mucho amor, miren qué belleza de vestido. Lo estuve acompañando con estos zapatos, esta cartera, este brazalete dorado y estos hermosos pendientes que a mí me fascinaron. Son unos caracoles hermosos, la verdad, sin palabras. Y mis amores, quería hablar con ustedes y decirles que por favor me apoyen más por acá si les ha gustado este video. Les estaré trayendo mucho contenido como este, pero necesito que me apoyen un poquito en compartir los videos, en regalarme su like y en suscribirse si aún me estás mirando y no te has suscrito. Te lo agradecería muchísimo, no saben cuánto me ayuda con ese tipo de apoyo. Yo se los agradezco muchísimo y ahora les voy a mostrar el tercer look que les estuve preparando. Tercer outfit del día de hoy, miren qué precioso este color para este verano. A mí me fascina muchísimo el color rosa, me inspira mucha paz y mucha felicidad. Miren, lo estuve acompañando con estas sandalias hermosas, esta cartera. Esta pulsera que pueden apreciar por acá con estos aretes, que creo que los aretes lo son todo en este outfit. Me encantó muchísimo, cuéntame en los comentarios cuál de los tres fue tu favorito, ya que este es el último outfit. Y nos vemos pronto para más vestuarios como este. No olvides, si has llegado hasta aquí, en suscribirte, regalarme tu like, compartir este video, activar la campanita de notificaciones para cuando haga un videíto, te entra a ti de primero. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por apoyarme y estar junto conmigo. Hasta la próxima.